de la institución que era clasificar directo. ¿Cómo lo deja o qué sensación tiene de jugar nuevamente el repechaje sobre todo después de dos partidos sin anotar gol? Tomamos como vos decís, bueno buenas noches primero, sin hacer un análisis de lo que marcó el equipo hoy, de lo que fue a buscar de las instituciones que creó, la amarramos. Los goles a veces se hacen y se van. En definitiva, obviamente que estamos con la tristeza porque queríamos ganar, creo que hicimos los méritos, el equipo salió a buscar, tener dos situaciones, en el primer tiempo teníamos que haber terminado dos, tres a cero, pero la amarramos y como siempre digo, uno puede entrenar hasta la situación de gol, después el que define es el jugadista, lo más que no le explique la manera que se define, pero la verdad tengo que felicitarlo porque permanentemente fueron a buscar, fueron al frente y bueno, se dan un partido cada tanto. No pudimos traslucir en la red todo lo que generamos, más allá que ellos nos generaron la situación en el juego aéreo que sabíamos que podía pasar, o en alguna jugada fuertita como la del primer tiempo que fue un rebote y quedó un jugador. Así que seguramente si seguimos por esta línea, lo que tenemos que mejorar, obviamente que para marcar la diferencia son los goles, ¿no? Inclusive el partido anterior que no generamos tanto, también generamos mucho más que rival, pero en definitiva no no pudimos ganar. Así que nos deja tranquilos. La entrega, la actitud, el fútbol por el momento que fue muy bueno, a pesar de que enfrentamos un equipo que puso línea de cinco, cuatro volantes por delante y prácticamente defendía con mucha gente. Y bueno, es un equipo muy joven es nuestro, un poco más de tranquilidad, pero indudablemente estamos con muchas esperanzas para el próximo partido y hay un equipo con muchísimo futuro por la juventud que obviamente hay, ¿no? Adelante, Daniel Velasco. ¿Cómo andas, profe? Buenas noches. Oye, profe, preguntarte qué, qué sensación o cómo te deja el arbitraje de esta noche. Me parece que en el primer tiempo hay al menos dos jugadas que se pudieron sancionar como penal, dos jugadores de Puebla que se pudieron haber ido expulsados. No sé a ti cómo te dejó lo de hoy de Eric Jair Miranda. No voy a hablar más de los arbitrajes porque después la liga te mueve. Entonces, el que tenga que tomar medidas, yo la verdad no hablo más, porque después nos hacen, repitan, no pueden expresarse a pesar de ser el fútbol, uno no puede brindar una opinión porque si la brinda con respeto, no creo que esté defendiendo a nadie porque todos nos equivocamos, pero después cae la multa así que no me voy a expresar eso. Gracias, profe. Adelante, Fernanda Arellano. Gracias, Aldo. Profe, buenas noches. Fernanda Arellano para Socraticto CMX. ¿Qué tanto les pega anímicamente el no, pues, clasificar directamente a la liguilla? Y considerando también esta parte de la falta de gol en los últimos encuentros, ¿qué crees que le falta todavía aún a tu equipo? Bueno, no va a pegar nada porque tenemos, dependemos de nosotros, no hay que, o sea, jugaron un gran partido, lo tengo que felicitar, obviamente nos falta traducirlo en la red, que no es poca cosa, pero tenemos que seguir trabajando, dependemos de nosotros, vamos a jugar de local el fin de semana que viene, y si repetimos la actuación de hoy, seguramente el fútbol tiene una lógica, a veces sucede en las situaciones de hoy. Así que vuelvo a insistir, todos nos tenemos que ir satisfechos, contentos por lo que mostró el equipo, no, 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 no contentos, repito, por el resultado, porque queríamos ganar, pero seguimos dependiendo de nosotros, ¿no? Insisto que jugaron un gran partido contra uno de los equipos más experientes que sucedió en muchos momentos, el partido, tiene mucho oficio, es muy complicado, bueno, permanentemente buscamos, no nos escondimos en pos del resultado, si nos preocupa, obviamente, la situación es igual que Marramos, no voy a esconder eso, porque tuvimos muchas y en definitiva es por donde se ganan los partidos, pero seguramente estoy convencido que son rachas que tienen los delanteros y que, bueno, tenemos que perfeccionarlas para traslucirlo en el marcador, pues, las situaciones. Adelante, Orlando Castelán. Gracias, Aldo, buenas noches para todos, buenas noches, profe Armada. Buenas noches. Orlando Castelán, Servicio Informativo Deportes. Profe, si bien lo dice hoy, el equipo no está jugando mal, porque hay que decirlo, ¿no? Porque se ve y lo plasman dentro del campo de juego, pero lo que usted dice que es la falta de gol, lo que no les ha llegado a dar los puntos necesarios para haber estado en los primeros cuatro de la tabla. Hoy en día, podemos poner a Santos en la posición que está como un buen candidato a estar en la siguiente fase de la liguilla, estar en los primeros ocho, seguir, más allá de independientemente de saber del rival si es Querétaro o sea Pumas, pero por lo que viene mostrando, puede, podemos decir que Santos puede lograr esos objetivos que poco a poco lo va logrando con todo lo que tuvo durante la temporada, las bajas y que hoy ya van llegando más chicos que se van sumando, que ya no hay tanto lesionado. ¿Se puede ver ya el mejor Santos en esta liguilla? Bueno, eso esperemos, ¿no? Por más que se han sumado algunos jugadores lesionados, no están en su mejor forma, por falta de tiempo, ¿no? Obviamente, tuvieron mucho tiempo parado, y eso se siente en el ritmo, en el juego de los futbolistas. Hemos acelerado un poco su proceso, pero vuelvo a insistir, si nosotros repetimos actuaciones como la de hoy, seguramente vamos a tener la oportunidad de ganar. Enfrentemos a quien enfrentemos, cualquier equipo de la liga, vamos a generarle dificultades, seguramente muchos no nos van a querer enfrentar, pero vuelvo a insistir, para mí hicimos un gran torneo, por todas las problemáticas que sufrimos con una cantidad de jugadores, por todos los chicos que han debutado, hoy Campos jugó un gran partido, bueno, una cantidad, no me voy a poner en el numeral, nos faltó traslucir en el marcador las ocasiones que debíamos haberlo concretado, porque fueron situaciones, algunas muy propicias para convertir, otras las sacó el arquero, otras pasaron muy cerca, hubo jugadas muy dudosas cantidad en el área de ellos. Vamos a tratar de seguir elevando el nivel de lo colectivo y lo individual, pero me deja tranquilo, repito, la actitud, las ganas y por momento el fútbol no contento, porque queríamos ganar y ya tener asegurada la posición entre los cuatro, pero seguimos dependiendo de nosotros y bueno, seguimos teniendo situaciones, lo que debemos hacer es corregir, mantener algunas cosas y corregir otras y para tratar de traducir en el marcador. Terminamos jugando prácticamente con seis delanteros, ¿no? Y siempre con el control del partido, el peso, fuimos, seguimos buscando y bueno, lamentablemente hasta el final seguimos marrando algunas situaciones muy propicias. Cerramos contigo, Maribel Rangel. Gracias Aldo, buenas noches profe, buenas noches a todos. El día de hoy, bueno, no se obtiene el resultado que ustedes querían que era el triunfo, pero bueno, yo quiero preguntarte, la afición estuvo en todo momento apoyando al equipo, ¿qué mensaje le puedes dar precisamente tú a toda la afición de Santos, que bueno, en estos momentos está ilusionada porque Santos puede estar nuevamente en una liguilla? Bueno, y los jugadores terminan en aplaudidos, ¿no? Al final por la gente, cosa que reconociendo el esfuerzo y el buen fútbol por el momento. Aquí nadie especuló, ni hoy, ni en ningún partido, ¿no? Siempre, repito, fuimos a demostrar en cualquier cancha porque nos tocó caer algunos partidos de visita, pero fueron por errores y la mayoría de ellos merecimos ganar. Así que por nuestra afición, seguramente nos vamos a matar en pos de darle alegría a la gente, que en definitiva es para quien trabajamos, y bueno, por sumar triunfo, estamos muy deseosos, los jugadores estaban cansados pero muy golpeados en el vestuario porque no pudieron ganar, les dije que mantuvieron la tranquilidad porque se habían brindado enteramente. Así que no me cabe ninguna duda que cuando nos toque jugar el próximo fin de semana, los jugadores se van a matar y vamos a tratar de darle alegría. Por nuestra afición y por ti, Guerrero, que seguramente vamos a salir a buscar el partido y a darle la clasificación, por lo menos vamos a dejar hasta la última gota de sudor y vuelvo a insistir. nos vamos a tratar de transformar para tratar de ganar el partido de las cosas que no hicimos bien, que fue la definición. Les agradecemos a todos su presencia, en breve les estaremos compartiendo el video de la conferencia. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias.